hola buenas tardes cómo estamos bueno bienvenidos a otro vídeo más traemos cuantos juegos ingrid como 10 ingrid trae juegos diferentes dice esta tarde bueno este juego mucho le gusta verdad algunos le gusta otros no hay quien hace más miren traemos dos rollos de papel con mucho cuidado porque después yo los tendo entonces dos rollos traemos aquí a ver quién se limpia mejor el qué el que limpia mail con el prese me con esto no se limpia mira es bueno cuánto gasta de papel este mail impara para para el paquete de la casa de cuatro por una semana no si esto no esto no tiene que durar una semana el paquete al paquete ahí sí le creo pues poquito se limpia cuántas cuántas veces hace siete veces al día un poquito como el martín voy a ver cuántas al día una estás reseco mismo vos dos o tres dos o tres estamos allí vos dos dos estás algo tu vida todavía usted dos a veces una veces dos a veces tres y a veces cuatro yo a veces hasta cinco vaya por eso mira aquel que pasa este uno por ahí un colocho por ahí está casi la mitad usa miren en el baño un colocho por un baboso por ahí y este y se para en la taza así me parece gato cervante entonces vaya venimos con un juego muy bonito bueno ahí lo vi y lo vamos a hacer vamos primero con los varones vaya ingrid la meta ponga la meta ya un primero así los demás lo hacemos a un lado creo que el 2 4 6 acabamos en pareja ahí hay ingrid tiene que pasar y ver si no dan vuelta y vota en la cajita no vaya la meta de la siguiente manera anderson ya lo viste va vamos con él vamos a llamar a dos como ahí son familia vamos a ir carlos y y anderson y zurdo y kaki y meiling e ingrid vaya vaya ingrid venid venid pónganse pues no muy lejos separado despacito vení anderson no es así tiene que ponerse en el estilo estilo agachate ingrid agachate más así tiene que llevar el papel en esta forma no siento sin votar los votar lo vuelve a recoger y te lo tienes que va de regreso vamos no el primero carlos y anderson vaya pero bien agachado anderson anderson bien agachadito tenes que llevarlo despacio más agachado si ellos que te la ingrid te la pongan vaya cámara acción ya estamos va vamos vamos delen espacio tienen que dar la vuelta en la silla la silla la silla es la meta anderson ahí van a chocar despacio despacio no lo han votado anderson lo votó vengase no póngaselo no déle déle hasta aquí tiene que venir tiene que venir hasta aquí ah tiene que venir voy de allá corazón vaya bien va de aquí de aquí pero bien le ganó este carlos porque hizo la mayor parte ya anderson ya estuvo ajá ya vamos con kaki y zurdo pero traten de hacerlo despacio hay tiempo no no se aceleren hay tiempo agachense bien pónganse bien no así es bien y ahí tienen que falla así esas posiciones por eso el taller ahí va kaki ya ve kaki regrese tiene que salir junto hay bicho de salón ahí mail y póngaselo y déjelo a vayanse despacio despacio manténgan la calma vamos calma calma manténgan la calma despacito zurdo regrese 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 kaki ahí te vas 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 agachese más kaki ahí ve ahí queda jajaja dele dele tiene que llegar por lo menos la meta dele ya no ya no ya tiene se limpio el vaya kaki no llegó ni a la mitad ahora hay dos ganadores carlos y zurdo después van a reunir los vamos vamos todo el mundo para atrás ya dale pues espérese espérese ahí queda bien perfecto pero más agachada más agachada más agachada mailin pues agachada regresen 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 despacio mantenga la calma del talle que mantengan el papel y que puedan llegar que puedan llegar que puedan llegar que puedan llegar mira que es muy arriba oye no vale y si que puedan llegar que puedan llegar cuidado con la hay así hay así Más agachadita Meiling Vamos Venite Ingrid, despacio, despacio Ahí lo mantuviste, ya llegó Meiling Vaya, todavía va ganando Ingrid Vamos Vaya Lo votó una vez Lo votaste Pero las dos lo votaron Ajá, entonces pero esta vez Meiling te... Vaya Hoy esta zurdo y Carlos, vamos pues Después Meiling con el que pierda Con el que gane ahorita No, es que ellos Son los que ganaron Pero aquí Vaya ahorita son los ganadores Dale Carlos, dale Vamos, vamos, vamos Despacio Mantengan la calma No te mereces Ahí vas, ahí vas Carlos No es que quiera llegar antes Sino que mantenga el papel Carlos, lo votó Vaya No es que va a llegar primero el que gane Sino que mantenga el papel Vaya Vamos con... ¿Quién ganó? Zurdo Vamos Meiling con zurdo Sí, porque ustedes Fueron que ganar Vaya Calma, calma, calma Despacio Oiga El ganador es el que mantenga el papel No es el que llegue primero Ajá Ustedes van corriendo Bien, yo les dije Mantengan el papel Dale, dale 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 Vale Caminando 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 Ahí va Meiling Ahí viene Meylin Ahí va Meylin y viene Zurdo también ¿Habrá un empate? Pues no lo sabremos Llegó Zurdo Bueno, llegó la Meylin también Bueno Esperamos, vamos Métanse rapidito a la cámara Gracias por ver este video Esperamos les guste ¿Tuvo bueno? Sencillo, rápido, pero bueno Así que Saluditos ¿Alguien quiere mandar saludos? ¿Alguien especial? ¿Nadie, nadie? Bueno, bendiciones Regresamos rapidito en otro video Más ratito Chao